Con programas de conservación para reducir los efectos del cambio climático, los municipios vigilados por Cornare están a punto de alcanzar la meta de reducción del efecto invernadero. Además de los procesos de carboneutralidad de las empresas, Cornare viene trabajando con los gobiernos municipales para establecer los planes de reducción y compensación de efecto invernadero organizacional. La región está cerca de cumplir la meta de reducción del 7% de la Ley de Acción Climática. Vamos a cumplir mucho más rápido que lo que plantea la Ley de Acción Climática, la Ley 2169. Aquí estamos disciplinados en ese tema. Todos los otros proyectos que venimos desarrollando, de restauración, de conservación a través de Banco 2. Asimismo, en los municipios se vienen implementando nuevas tecnologías que optimizan los procesos productivos y se cambiaron las luces convencionales por LED para reducir las emisiones de CO2. Otra de las apuestas es la siembra de 1.700.000 árboles. Habíamos considerado la siembra de 60.000 árboles. A la fecha llevamos sembrados más o menos unos 35.000 y estamos en este momento ejecutando un proyecto para sembrar alrededor de otros 7.000 árboles más. En el municipio de Concepción venimos avanzando en un tema de cambiar toda la luminaria amarilla por luz LED, es decir, que consuma menos energía y que sea más amigable con el medio ambiente. Además de la reducción de los sistemas de gases de efecto invernadero, la región trabaja en lograr el 100% en saneamiento básico urbano y regresar agua de calidad a los diferentes ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!